Recuerdo el día que tú te fuiste Me dejaste sola, me dejaste triste Perdí mis fuerzas, pero todo empieza Ya no quiero verte, no quiero que vuelvas Y sé que soy yo, de que no me vuelve De que he terminado enamorándose ni bien Y sé que soy yo, de que no me cae En tus huequitos y tus mentiras otra vez Ay, mientes, no sé que tú mientes Y sé que el corazón no se te puede entregar Te arrepientes, no sé que te arrepientes Tú me hiciste daño y lo vas a pagar Mientes, no sé que tú mientes Y sé que el corazón no se te puede entregar Te arrepientes, no sé que te arrepientes Tú me hiciste daño y lo vas a pagar Y ahora dices que yo soy la mala Y como tonta, como idiota yo te amaba Aguanté tus mentiras y tus engaños Los malos datos durante años Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Ya ni en mi corazón Y te burlaste de mí Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Ya ni en mi corazón Y te burlaste de mí Ya no quiero inundar, ya no soy tu dueño Quería estar contigo, se acabó mi sueño Luché por tu amor y se te fue el empeño Si vamos a jugar ahora yo te enseño Vivo mi vida, ahora tú solo lloras Tú fallas de amor, tú no valoras Siento que estamos solo sin percance Que tu amor y tu mujer ya no tienes chance Tiene candela que me quema Y de odio tú me llenas Odio que corre por mis penas Ya no regreses y ya no vuelvas Tiene candela que me quema Y de odio tú me llenas Odio que corre por mis penas Ya no regreses y ya no vuelvas Y sé que soy yo La que no va a volver La que terminaba enamorándose en un infiel Y sé que soy yo El que me iba a caer En tus huequitos nos mentirás otra vez Vamos a bailar Vamos a gozar Que lo más linda es cuando uno se va a llorar Voy a cantar Voy a tomar Voy a hablar y ella que se va a llorar Que te gozas tú Lo que tú no sabes Mira Que ya Dios me olvidé Atiéndeme Este es cuarto grado Los Dominay Datkin Calvin Enzir Calvin Enzir Efecto Plepe Como Como Pacifi Music Hoy eran Y Michael Produce Music Suéltalo Léndadis Oye Santi Méndez Jason Y Andrés Y los Y los Y los Y los Y los Y por Y los Y Gracias.